Ahora si se volaron la barra Ay hijo de su meta Córrale porque vas callar Oh my god San Bernardino, California En el Rancho Imperial Domingo 6 de octubre La leyenda sigue en los ruedos Rancho la misión Hugo Figueroa Y sus bárbaros Porque el público lo pidió Luna Monta Estelar Gallito Gallito de Morelia Y la jinetada de la selección USA Vienen a dar todo por el globo En la música La dinastía de Tuzantla Michoacán Severo Benito Y banda real azteca Cuenta cuarenta dolaritos Menores de diez años entran gratis Colectos etiquetó Domingo 6 de octubre El Rancho Imperial Los Bárbaros Llegamos Domingo 6 de octubre El Rancho Imperial